A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En tiempos difíciles, es fácil preguntarse por qué el Señor tarda tanto en traer alivio. Al igual que el salmista, nosotros clamamos por ayuda a Dios de lo profundo. Pero a medida que el tiempo se alarga, podemos sentir la tentación de tomar el asunto en nuestras manos. Sin embargo, los creyentes no debemos actuar como lo hace el mundo, determinando una forma de proceder basada en el razonamiento humano o el ejemplo de otros. Por el contrario, nuestra guía debe venir de Dios, y nuestra esperanza debe estar en Su palabra. Es importante que cooperemos con Él para que el tiempo de espera sea productivo y beneficioso. Dios puede usar esos momentos de espera para revelarnos comportamientos o pensamientos pecaminosos y para cambiar nuestro corazón. La espera también puede ofrecernos la oportunidad para profundizar en nuestra confianza y dependencia en el Señor. Y cuando seguimos el plan de Dios, Él nos da la gracia para soportar situaciones difíciles con confianza y paz. Es una bendición saber que estamos donde Dios nos quiere y que Él ha prometido cuidarnos. Si usted está esperando la respuesta de Dios, recuerde que el Señor es su esperanza y que en el tiempo de Él le hará avanzar. ¡Suscríbete al Señor! Amén.